Música Avanzamos Hacia el mundo de Gassare Donde va a haber cositas chulas O eso cree Seguimos, subimos, poco a poco Vamos avanzando Y nos vamos moviendo Y nos vamos La invocadura y sus guardianes, ¡fuera de aquí! Yagazet es Ronsol, el monte sacro de Yevon. Los infieles no lo pisarán. El enemigo de Yevon es el enemigo de Ronsol. ¡Fuera, traidores! ¡Fuera, traidores! He abandonado el clero. Ya no obedezco al dogma. No sigo el templo más. Entonces, morirás por esas palabras. Así sea. Yevon ha deformado el dogma y nos ha engañado. No nos ha engañado. ¡Sí! 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 No nos arrepentiremos de nada. ¡Blasfemas! Una invocadora y sus guardianes. Venerable, si me permite. ¿Usted también ha dado de la espalda de Bellevedad? ¿No es así? Pero, aún así, proteges de los gazares como Ronsol, no un ministro. Una hace lo mismo. Chuna hace lo mismo. Jefe Kel. Irán acabará con ellos. De aquí no escapa nadie. No, no, no escaparemos. Lucharemos y seguiremos. Te llamas traidora, y aún así lucharás contra sí. Repudiada por todo. Sin embargo, continúes tu pilgrimaje. Todo esto perdido. ¿Por qué luchas? Lucho por Spira. La gente anhelan la calma. Yo puedo dársela. Es lo único que puedo darles. Derrotar a Sin, acabar con el dolor. Puedo hacerlo. A costa de tu vida. Pobre. Dejadles pasar. Summoner Yuna. Tienes una voluntad de hierro. Bueno, tienes una voluntad de hierro. Que ni el ronso más fuerte podría doblegar. Yuna. Respetemos esa voluntad. Puedes seguir. En el mundo de Gazaed le da la bienvenida. Muchas gracias. Me duele el cuello. Zanara está al otro lado, ¿verdad? Sí, tu hogar, ¿eh? Pero si no me crees. A lo mejor sí. Allí quizá haya solo un montón de escombros, ¿eh? Pero en algún lugar está tu zona. Pronto volverás a casa. Ojalá. Ojalá. Espero que estés bien. ¡Sí! ¡Tira! ¡Vamos adelante! Es como pensaba. ¿Qué es? Yevon está en caos. Micah intenta sustentarlo, pero todo se viene abajo. ¿Y qué? ¡Qué guay! Porque no eres de este mundo. Para los que creen en el dogma, se avecina una época de gran dolor. Yuna se ha hecho más fuerte. ¿Más fuerte? Yo diría que no tiene otra acción. ¿No piensas? Por eso es fuerte. Porque sigue adelante. Cuando los débiles se ven atrapados, se desmorona. Pero ella sigue porque es fuerte. ¿Se te ha ocurrido algo? Viran y Yenke no están. ¿Qué están tramando? Eh, probablemente no sea nada. Viran es un héroe ronso. Yenke es un guerrero poderoso guerrero. ¡Genial! Espero que no tengas que luchar contra ellos. Kimahari debe luchar. Kimahari debe vencer. Kimahari debe vencer. Duna, ¿qué dices tú? Ya falta poco. Pues nada, continuemos. Sigamos hacia arriba. Veamos lo que nos espera. ¡Alto! ¿Otra vez? ¡Qué pesados! La embajadora puede pasar. Los guardianes pueden pasar. ¡Pero Kimahari no pasa! Kimahari no siente deshonra. Renegó de su origen. Kimahari olvidó su nacimiento. Olvidó su pueblo. Olvidó su pueblo. Olvidó su monte. El pequeño ronso. 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 Si queréis pasar. Debo mostrar mi fuerza. ¿Crees que podrás ganar? No olvides quién le tomó su ronso. Nunca olvides. Kimahari nunca venció a Byron. Nunca venció. Esta vez sí venceré. ¡Vené! ¿Por qué? ¿Es algún tipo de ronso? El problema de Kimahari. Vamos allá. Let's go, chicos. El gran ronso se despedazará. ¡Descornado! 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 Bueno. ¿Qué se va a hacer, no? Pon al fuego. Bueno. Lo primero antes de nada. Vamos a meternos una prisa. Que nos va a venir muy bien en este combate. Ya lo vimos, ¿vale? Así que guay. Ahora utilizamos salto y pegamos a uno. No creo que le mate de un solo golpe. Pero nos viene bastante, bastante bien. Y golpeando, ¿vale? Nos hacemos con un placaje. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Va acuático. ¿Cuánto me quita? Vale, perfecto. Ahora vamos a utilizar especial el alma dragón con nuestro amigo. A ver lo que me da. Vale. Patada circular. Genial. Eh... Vamos a utilizar otra vez el turbo. Utilizamos otra vez salto. Pero... Venga. Vamos a hacer solo a este. Porque es el más fuerte. Porque parece más fuerte. Ahí estamos. Genial. Eso es todo. Kimari. Y... ¡Venga! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Barrera total! ¡Maldito! Bueno. Vamos a hacer la otra almada dragón. A ver si aprendo barrera total. Vale. Genial. Falcaje. Bueno, ni tan mal. Vamos a utilizar otra vez el salto. Una técnica robada. Salto. Pero esta vez vamos a atacar a... a Baira. Tenía que curarnos, eso sí. ¡Oh! ¿De un solo ataque? Ostras, eso no me lo esperaba, eh. Pedazo de crítico. Voy a hacer otro alma dragón. Si puedo robarle algo más. Vale, condena. Y vamos a intentar robarle otra cosa más. O por lo menos esa sería la idea fundamental. Vale, ya no tiene nada. Una pena. Un poco de fe en el chat. Pero bueno, tampoco pasa nada. Eh... Venga, salto. Y a su casa. Este combate es nuestro. Fácil, sencillo y para toda la familia. Kimari Ronson vencedor. Y a su casa, ¿no? Ah, no. Está bien, alguien. Lo tenemos que ver con eso. ¡Eso es el hecho de que nadie seove la viven! ¡Eso es el gran Kımıarri, Kımıarri. ¿Vieron? El Kımıarri es cuando tuvemos la viven? ¡Eso seks! Si, me doy. Son muy bien, la viven cómo están suaboos. El Kimiarri es el Kimiarri. Me tivemos las habilidades. Y esta esta FDA en un acento mas. ¡Eso loalis. Me he hecho el buen trabajo. Sagrado Gazzard, honro el nombre de Blanc Guerrero que derrotó a Byron. No lo olvidéis de que va a hacer. Su nombre es Kimari. La montaña conoce fuerza de Kimari. Puedes pasar. ¡Invocadora! Los bronzos se engargarán de tus perseguidores. ¿De verdad? Se lo debemos a Kimari por romper su cuerno hace mucho. Eliminaremos a los enemigos que vengan detrás. Kimari eliminará a los que aparecen adelante. Tienes suerte, Invocadora. Gracias. Los bronzos lucharán tu estatua. Gracias. Gracias. Pero creo que nadie esculpirá una estatua para un traidor como yo. Entonces Ronson lo esculpirá. Con gran cuerno en la cabeza. Sería maravilloso. Yo también quería ver la estatua. Pero quería verla. Con Yuna a mi lado. No. 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 No.